Hoy visite tu perfil, no te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontraste a alguien que te quiere Que te ama, presume y valora Los huesos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta No me olvidas Procura no pensar en mí Pero cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Loquita por mí Loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí Loquito por ti Porque aparentas algo que no sentí En el parque nos comíamos De hecho una la pasamos Un minuto que notamos Mientras los dos prendíamos Ya, ya deja el misterio Con él no es nada serio Que te cuento con que yo sé que tienes criterio Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Y aún no eres por mí Aunque todos tus cachos digan lo contrario Procura no pensar en mí Pero cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Loquita por mí Loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí Loquito por ti Porque aparentas algo que no sentí Eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Y aún no eres por mí Aunque todos tus cachos digan lo contrario Ay, DJ Tronky Pablo Daza Procura no pensar en mí Báilerlo Bachata Ay, ay, ay C'est como C'est como C'est comme ¡Gracias!